Comprá tus peoneras en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Leyenda italiana Bueno, casi leyenda italiana El señor Graziano Pelé Jugador en forma italiano Actualmente en el Southampton Su primer carta ahí lo rodea en jugadores de la Premier League Para ver, para sacarle el jugo Para ver como se comporta A lo largo de varios partidos rodeados De este equipo, como reaccionan el mano a mano Como reacciona dentro del área Como reacciona de espalda, como pivotea Vamos a dar una review 2.0 De esta carta que realmente tengo ganas De probar y ver que onda Un jugador completamente diferente quizás a lo que Estamos acostumbrados, grandote Alto, poder de cabezazo Buen tiro y poco ritmo Amigos recuerden que si quieren comprar monedas En la descripción están absolutamente todos los datos Link de compra, tutorial de compra Y código de descuento, el mejor Servicio, entrega inmediata Y monedas económicas y seguras Amigos recuerden que en la descripción van a encontrar Mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y demás Eso nos permite estar mejor conectados Y que cada una de sus preguntas Sea respondida de mucha mejor forma Y más rápida que en Youtube Vamos a ver que onda con esta carta Vamos a buscar el primer rival Y ver que onda como este Zamba italiano La falsa leyenda italiana Pelé Se comporta en cancha A ver el equipo de Walter Múnich Una serie A Muy linda serie A Dipala Cuadrado Felipe Anderson Y una muy buena defensa Vamos a ver que onda ¿Qué onda? Sube de muy bien 10 2 4 En los penales soy crack, hermano Cuidado la moto de Coleman, dale Es la lógica Se pone en el palo Me habilita todo el mundo Picardía, samba Samba brasilera Y gole, hermano Me estás habilitando a todo el mundo, capo Samba Dios Esa es una buena Desbordamos rápido Graciano Aquí están las estadísticas A ver Quizás fui muy efectivo Lo entiendo Pero Graciano Pelé no ha perdonado Va a tener una jugada de gol Y la ha mandado dentro Dentro de una contra Dentro del área Dominó y la mandó adentro Vamos a ver que onda En el segundo partido Un equipo Mix de argentinos Salvo El arquero que metió Premier Bien ahí Esa combinación Con química Excelente Nada La bolsa que sacó Hard No te la puedo creer Tomá Pero tomá maestro Saquela bailar Zamba Ángulo Enganche Potencia Fuerza Sos todo Graciano Sos todo Hermanos Miles Chidas Chidas PINC Vamos a liquidarlo Claro, Graciano Anda a tirar el upside Pero a la conchichina, hermano Acá se baila zamba, viejo Miren el upside que tira Sí, sí, sí Anda a tirar el upside 2 a 0, hermano 2 a 0 Graciano, te llevabas la pelota, Graciano Te llevabas la pelota, hermano Ahí están las moneditas por el partido ganado Detalle Y ahí están las estadísticas finales Bien, amigos, esto ha sido todo ¿Han visto las estadísticas finales del partido? Jugué contra un gran rival Sinceramente, nos hemos podido convertir Dos goles con Gracianito La casi leyenda italiana Espero que les haya gustado el video Cada uno de los goles Recuerden que si quieren comprar monedas En la descripción está absolutamente toda la información Al igual que todas mis redes sociales En el jugador, sinceramente, me ha gustado Pero la carencia de velocidad y estrellas en filigrana Le da una determinada dureza, por llamarlo de alguna manera Y poca movilidad No es de las mejores opciones Que podemos encontrar a lo largo del juego Pero me he divertido realmente mucho Con esta casi leyenda italiana Graciano Actual jugador del Southampton Amigos, me despido Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo video ¡Arriba de hoy!